En enero de 2019, Sebastián Herrera Sánchez, vecino de Buenos Aires de Punta Arenas, inició el proceso de participación por una beca de la Embajada de los Estados Unidos, con el fin de realizar un periodo de intercambio. Hace una semana le fue comunicada su aceptación para la beca otorgada por el gobierno estadounidense, para que varios estudiantes de todo el mundo realicen un intercambio de un semestre universitario en ese país. Para este joven es una gran oportunidad, no solo a nivel académico, sino también a nivel de desarrollo personal y cultural. Esta beca me va a permitir estar un semestre de intercambio en una universidad en Estados Unidos, y es una grandísima oportunidad para mí, porque siempre ha sido un sueño lograr cursar mis estudios, al que sea parcialmente, en otro país, y es una experiencia súper enriquecedora, no solo a nivel académico, sino también a nivel cultural, y para mí sobre todo es una grandísima motivación a seguir trabajando por mis sueños, y desde siempre siento que he sido muy perseverante en cuanto a intentar cumplir mis sueños y mis metas, y esta es la recompensa en este caso, entonces me parece algo súper motivante para mí para seguir trabajando, y también súper motivando también para todos los otros jóvenes en Costa Rica que tal vez tienen este mismo sueño y no se atreven, entonces sí los motivo muchísimo a que intenten aplicar no solo estas becas, sino a muchas otras becas que dan los gobiernos de Estados Unidos, sino a muchas otras instancias. Sebastián aprovechó para motivar a los jóvenes a que participen en diferentes programas. También quiero aprovechar la oportunidad para motivar a los estudiantes colegiales y universitarios de zonas rurales a que se motiven para lograr sus sueños y sus metas, siempre y cuando haya muchísimo esfuerzo de por medio van a lograr ver los resultados, a veces en las zonas rurales parecen escasas las oportunidades, pero ahí están, ahí están esas oportunidades, aunque a veces cueste un poco más, siempre con mucha disciplina y muchísimo esfuerzo se van a lograr ver los resultados, entonces en serio los motivo a que apliquen no solo a estas becas, sino a muchísimas otras disponibles y sobre todo también disponibles para muchos estudiantes de zonas rurales. Cabe indicar que en el 2018 se ganó una beca para ir a la Escuela del Espacio de la NASA también en los Estados Unidos. Sebastián es uno de los fundadores de la Fundación Yo Impulso.